Por venir, Michelle, no creo ser la persona con la que más querés estar en este momento, ¿no? Bueno, ¿qué decís? ¿Cómo? Bueno, soy la hija de la innombrable. Sí, no la nombremos, no la nombremos, porque te juro que tu madre no te habrá dicho ella que venga, porque es capaz de usarte. No, no, yo soy... No, no, pará, no, yo de la única persona que no soy mensajera es de la nueva polaca. La nueva polaca, muy bien el término, la nueva polaca. Sí, la que está con tu marido. La que está con mi marido, yo te juro que no lo puedo creer. Sí, yo... Porque tu mamá siempre me tuvo envidia. Yo te tenía que pedir un favor, ¿sabes? Ah, sí, cabrón, no me pongo. Sí. Bueno, yo me quiero emancipar. Ajá. Sí, me quiero emancipar y, bueno, yo, viste que no me aguanto más a mis familias, están todos un poco patéticos. No, pará, pará, pará. No, pero yo ya hablé con un abogado, o sea, ya está encaminada la cosa. Ay, molesta, ¿cómo? Es muy fuerte, es un chico. Sí, yo necesitaría una tutora, ¿sabes? Y yo siempre te admiré a vos, Michelle, y me encantaría que fueras vos, porque sos una grosa. ¿Que yo sea tu tutora? Sí. ¿Querés? A mí, bueno, me halaga lo que me decís, pero... ¿Sí? No sé, sos tan chiquita. Vos contás conmigo siempre. Ay, gracias. Ay, te quiero mucho. Ay, perdóname, vine volando. La verdad que me asustaste mucho el tono, que yo estaba en una situación bastante particular, por eso te hablé. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué te pasó? No, no, no. Me siento, me paro. Estoy sensibilizada. Pero entonces decime, sentate. Pero pará. No sé, me... Sentate. Me siento. Mira. Juan. Sí. Estoy muy preocupada. Sí, con Mora, me dijiste Mora, ¿qué pasa con Mora? No, por vos, por vos, porque yo sé lo que das por los chicos, pero hoy estás fallando, no sé cómo decirte, como padre, como padre. Yo no fallo como padre. Hoy sí. Tengo mis errores, mis equivocaciones, pero como padre yo trato de dar lo mejor. ¿Por qué me decís una cosa? ¿Crees que te diga lo que está pasando? No, vos sabés, lo que me importa a mí, tu familia, esos chicos, hasta te diría, la perra traicionera de la polaca, también. No le digas perra. Sí, es perra, es traicionera y me hizo una chotada grande como una casa. Pero el traidor sabe quién es, la cabeza, el operador de todo, es Félix. Félix Montt. Es una chica grande. Es una chica grande. Es una chica grande, sabe lo que hace, sabe que me está cagando de río. No quiero llenarme de odio, no quiero hablar de eso. No, no te llené, después ya te hace mal. Vos siempre fuiste, sos una mujer alegre, una mujer que genera amor, da amor. ¿Qué pasa con Mora? No entiendo. ¿Sabés qué quiere, Mora? ¿Qué quiere? Dale, habla. Que sea su tutora. Me vino a pedir que sea su tutora, Juan. No entiendo a lo que te referís a su tutora. ¿Qué significa eso? Tutor, Juan, padre. ¿Tutor o encargado? Tutor, el que firma el cuaderno, el que autoriza para un camping. ¿Pero quién le va a dar autorización? Conmigo va a estar bien, Mora. Quiero que te quedes tranquilo. ¿Pero cómo va a estar bien con vos? ¿De qué hablas? Vos sabés que está reasesorada, ¿eh? Que fue a hablar con... Willing Rosen... Willing Rosen... Rosenalgo, el abogado. ¿Ella fue a ver un abogado? Sí. No, pero es que se quiere emancipar. Se quiere emancipar. Es imposible. Esto es una locura de la nena porque está... Esto es producto de lo que está pasando entre tu madre. Entre tu madre. Dije tu madre. ¿Cómo está tu madre? Ahí te la tiré. Te pido mil disculpas. Dije tu madre que yo le tenía muchísimo caribe. A lo mejor si tu madre te viera, ¿hasta dónde llegaste? Porque yo me acuerdo, mira, esto no tiene nada que ver con nosotros. Tu madre no daba dos pesos por vos. ¿Te acuerdas lo que decía de vos? Sí. Bueno, no pasa nada. Ahí bala. No, no digas. No, no digas. Adelante tuyo. Es más de una oportunidad. Ahí bala. No, me acuerdo. Vos tenías 17, 18 años. Y decías esas cosas. Yo le decía, señora, no le diga esto porque la va a limitar para el futuro. Te marcó mal. Porque bueno, yo siento que yo soy. Vos eras, yo me acuerdo, que gracias. Vos fuiste siempre muy rápida. Sí. Vos tenías con los hombres, los limpiabas. Tenías con... Pero yo pensé, me decías rápida de mente. No, no. Bueno, de mente. Bueno, vos también me estás diciendo. No, yo estoy diciendo que qué facilidad tenías para entregar. Liviana. Liviana. Liviana te lo tomó. Un día partí a los 24 horas, ¿te acuerdas lo que prometiste? No, pare. No, no. Al contrario, dijiste, no me toca nadie más un pelo. Y así fue. Ah, paré, paré, paré. Exactamente. Bueno, volvamos a lo de Mora. Yo te digo con todo cariño, no puede ser. Es una locura todo esto. Pero está asesorada. ¿Por qué en asesorada? Por ese es William Rosensón. Sí, ya me lo dijiste. No sé qué ver. Te digo que no sé si no lo gana. ¿Qué va a ganar? Juan, tiene un montón de pruebas en contra de ustedes. Yo hay cosas tuyas que en un careo las... Digo que no es verdad. Yo no lo sé. Yo no tengo asesorada. O sea, que... Bueno, boludez, acá en la discográfica la pido. Yo lo niego. En la discográfica yo no tuve ninguna relación jamás. ¿Qué estás diciendo? No, bueno, andan diciendo. No importa. Lo que dicen, lo que dicen, pero no lo que es. Yo te cubro, pero la realidad es que sos bigamo, sos bigamo. No soy bigamo, yo me enamoré de la mujer de mi vida. Bueno, pero todavía no estás separado de la otra. No importa. Ya me separé, ya me separé. Ya tengo los papeles, ya firmé. Qué cosudo que sos. Vos tutoras de mi hija no vas a ser. Mora, me escucha. Mora, deja de gritar. ¿Cómo? ¿Que ya consultaste a un abogado? ¿Pero vos te volviste completamente loca, hija? No, no. Escuchame lo que te voy a decir. Vos no te vas a emancipar nunca. Venite ya para casa y vamos a hablar tranquilas. Mora. Mora, no me cortes. Uy, Mora, cortale de una vez que no escucho ni mi disparo. ¿Pero vos no te das cuenta que estoy hablando con tu hermana? ¿No tenés sensibilidad? ¿Me estás cargando? Dejá la caga a lo que quiera. Que se vaya a donde quiera y que me va a donde quiera. Mamá, mira, hice los gemelos de nuevo. Rompele ese dibujo. ¿Qué te pasa con los gemelos, hijita? Dibujá, dibujá comida, dibujá árboles, dibujá a la mamá. ¿Qué pasa? Mora, Mora no me va a volver nunca más. Dentro de cinco minutos está acá. Vos no te preocupes, mi amor. Seguí dibujando, pero no dibujes más a esos engendros que va a tener tu padre con la peluquera. Hola, Mora, ¿me escuchás? ¡Ay, Mora! ¿Mora? De locos. ¿Y te explico? Pará, pará, pará que voy a atender. No te pongas mal, yo entiendo que... Ah, bueno. No, pará, pará, pará. No, pará. Es la polaca. ¿Habrá escuchado la conversación? Yo no me la pasé. ¿Habrá escuchado lo que está? Porque a veces, viste, como lo tengo en el culo, el teléfono, a veces se me conecta y... A ver, déjame chacar. No, no, pará. No, no, atendí, atendí. Hola. Desesperada, Juan. Polaca, ¿qué pasó? Mora. ¿Quién va a ser Mora, el bochito de la casa? Quiere emanciparse. Sí, no. Pará, pará, pará. No, ya lo sé. Tranquilízate, va con cambio. Pero, atendí, ¿cómo puede ser que vos siempre sepas todo antes que yo? ¿Me explicás? Está loca. Está rancóforo. No, no sabe. No te pongas intensa, Ingrid. Nuestra hija está dando vueltas por la calle, sola, como un perro. Y nosotros no sabemos ni dónde está. Pará. Pará, tranquila. Ya sé... Ya sé dónde encontrarla. Te llamo en un rato. Chao, hasta luego. Mirá. ¿Qué pasó? No, no, sabe lo de Mora. ¿Dónde está Morita? Yo sé, ahora yo sé dónde encontrarla. Yo te agradezco mucho. Sé... Sé lo generosa que sos contigo. Y que Mora te puede. Que Mora es una pierna. No puede, esa chiquita. Dame la oportunidad de darle cariño a alguien. No, yo sé. Vos tenés que contar. Estoy muy sola. No, pero ¿por qué me hagas así del brazo? Yo sé que estás sola. Porque quiero que me entiendan. Yo te entiendo, pero... Yo la voy a cuidar hasta el... Hasta el final, Amora. Dale. No, me estás haciendo fuerte, Michelle. Déjame que... Bueno, pensalo. Contá conmigo. Yo, como siempre. Vos sos una gran persona. ¿Sí? Te vas a encontrar. Chao, mi amor. Chao. No, no. Contá conmigo. No me busques la boca, porque no tiene nada que ver. ¿Qué la busqué? Te dije chao, chao. Perdón. Sin querer, ¿viste? Ay, que la encuentre. Hola, Amora. Ah, ¿qué pasa? Estaba buscando justo. Sí, yo me tengo... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nos tenemos que ir. Estoy un poquito... ¿A dónde nos tenemos que ir? Ah, sí. Vos me estás cargando. ¿Te colchó? ¿Me dijiste que me ibas a acompañar? Te doy mil disculpas. Es que estoy buscando a Mora. Ah, bueno, después la buscas. No, no tengo que... Es bastante importante. No lo tomes a mano. ¿Me estás queriendo decir que no venís? Voy después. Ah, ya se está. No, no me digas de... Todo no me insulta. No, si estoy... Me decís que me acompañás, me ilusionás y ahora me decís que no venís. No, viste, cuando tengo tantos hijos, las prioridades van cambiando. Sí, sé que tenés muchos chicos. Yo nunca soy la prioridad. Nunca, jamás. No, vos siempre sos mi prioridad. ¿No seas mentidoso? Vos sos mi prioridad. ¿Qué prioridad, papá? Siempre lo más importante es lo de mis hermanos. ¿Por qué? Al menos te llamó a Mora, ¿no? No, no quiero hablar con Mora. Quería hablar con vos. Bueno, pará. Bueno, ¿sabes qué, papá? No, 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 no. ¿Aquí me vas a acompañar? No, te acompaño. Pará, mi amor. Siempre la liga al padre. Esta mina está metida siempre en el medio. ¿Quién es? Espíramelo. ¿Quién es? ¿Quién es para mí, Aurora? Me está arruinando la vida, papá. Pará un poco. Mora, que no me gusta que digas una cosa así. ¿Por qué te ponés tan mala con la Mora? ¿Vos ustedes que la conocían? No es tan mala con la Mora, papá. ¿Por qué no reaccionás un poco? ¿Qué es lo que tengo que reaccionar? Papá, no me fuiste a ver. Era abanderada. Ah, sí, pero... ¿Sabés cómo me sentí yo caminando sola como una talada? Es carne, papá, ¿qué la querés a ella? ¿Por qué? Porque es más linda. Perdóname, ¿eh? Perdóname por no ser una modelo de primera. Pero soy tu hija. Estoy antes. Estoy antes, papá. Estoy antes. Por supuesto. ¿Qué significa? ¿Antes de quién? ¿Cuándo tiene la competencia? Me extraña y me duele que le digas así a Aurora. Porque ella, ¿cuántas veces te bancó? Te peinó. Papá, ¿peinarme? ¿Bancarme? No, pero... Mamá me bancó más que Aurora. Ahí está. Es mamá. Por favor, te pido, Mora. No dejes que mamá te coma la cabeza diciendo... Es mi mamá y yo la amo. ¿Por qué me hablas mal de ella? Yo la amo, la amo y la amo, papá. Lo único que te dije es que no quiero que tu madre hable mal de Aurora, que lo hace muy seguido. Yo ya le dije que no lo hiciera. Decíselo a ella. Porque vos lo escuchás y lo repetís. Mensaje número 9, mensaje número 10, claro. Te llamé 14 veces al llamado número 15. La princesa, la reina de la familia, se dignó atenderme. ¿Ves mal que me atendiste? Me dijiste en la esquina, papá. ¿Qué me burlas? Si yo no tengo la voz así, yo tengo la voz de pito, papá. No tenés la voz de pito. Y cuando ladrás y cuando te enojas, ¿qué tenés? Una voz, ¿sabés que sos? Un dragón. No tenía el celular encima, listo. En fin, no es muy complicado. ¿Estás asustado? No, mirá, estoy acá, te toco. Estoy viva. Ah, ¿estás viva? Me asusta a veces. Los padres nos asustamos con nuestros hijos. No, no me digas. Nunca me di cuenta, ¿sabes? El día de mañana vas a ser madre y vas a decir, papá, te pido perdón, mamá. No quiero ser madre. ¿Por qué vas a ser madre? Te hablaste con Michelle. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te peleaste con la polaca? ¿Qué pasó? No la soporto más. No, no digas. No me gusta que hables así de tu madre. Me tiene harta, papá. ¿Qué te hizo ahora? ¿Querés que te haga una lista de todas las cosas que me hizo? A ver, sí, si puedo. Decime. No, te tiro el titular. A ver, no me banco a Félix. A mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Qué? A mí me pasa... No, vení, mi amor. Te quiero... No te... Mostrame esos dientes hermosos que tenés. No, papá, estoy cansada. ¿Entendés que no tengo más ganas? Yo te amo, te adoro. Sabés que sos mi preferida. ¿Qué le estás diciendo? Sos mi preferida. No te da la cara, papá, para decirme sos mi preferida. Sabés que lo que me pedís... Bueno, también Daniela es mi preferida y Luli también, Eugenio. Entonces mi preferida es de que vos me estás cargando. Es que vos me pedís que yo vivo pendiente. Julieta la tenés reabandonada, de igual. No la tengo abandonada. Vos me querés abandonar. A mí, ¿qué es esto que te vas a emancipar? ¿Le pedís a Michelle que sea tu tutora? Yo te amo. Y que yo quiero poder estar con vos y con Aurora, pero no puedo. ¿No querés? No puedo, no puedo. Ni con vos, ni con Aurora, ni con Félix, ni con mamá. No puedo. Pero, pero, ¿estabas viviendo conmigo, sí o no? Bueno, pero... ¿También como podés conmigo? Se me complica, papá. Trato, pero es difícil. ¿Se te complica? Sí, se me complica. ¿Sabés la cosa que se me complican a mí, Mora, Gusto? ¿Y a mí? ¿Vos te pensás que mi vida es fácil? No, ya sé que no. No, no, no. Pero a mí tampoco. Y bueno, vos se le hiciste tu vida. Estás en una edad. A mí lo que me toca sufrir por ustedes no es culpa mía. Bueno, así por lo que... Tus errores sí son culpa tuya. No, vos también vas a tener errores. Y también bastantes errores. Te mandás como pedirle a Michelle que sea tu tutora. ¿Qué veces me dijiste lo mismo? No, porque no me gusta que... Hace diez minutos me estás reiterando lo mismo. Porque ella se lo tomó en serio. ¿Y qué es lo que... Es lo frágil que es Michelle. Pero yo también se lo digo en serio. No, ven, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir para tu casa. Para... La pregunta, ¿a cuál casa? Vos tenés dos casas. ¿Qué va a hacer? ¿Querés venir a la mía? ¿Querés ir a la de tu madre? Sí, las dos son las tuyas. Bueno, vamos a ir para tu mamá. Tienes dos casas. Las dos casas te aman. La polaca está atravesando un momento por el bodo. Que Félix, tenés razón, que yo voy a hablar con él. Pero quiero que hables con la polaca y después, si querés, vení conmigo. ¿Venís conmigo? Voy a ver qué hago. No, pero un abracito, vení. Te quiero abrazar. Vení, no me dejes parar. Son tres... Vení, mora.